Vamos a nuestro consultorio de bolsa, ya saben, tiempo para que ustedes nos planteen sus cuestiones, sus dudas, sus preguntas sobre acciones, sobre compañías, sobre renta variable, sobre Bitcoin, que enseguida le pregunto por ello a Javier Alfayate y lo pueden ir haciendo a través del teléfono, el 915331851, 915331851 Bueno, el número de WhatsApp para consultas, para mensajes de texto o de audio es el 609-224-716, 609-224-716 o también nos pueden dejar su cuestión en nuestro canal de YouTube, que es Inter Economía Radio, con Javier Alfayate, que es gestor de fondos. ¿Qué tal Alfayate? Buenos días. Buenos días. Pues bien, bien, bien. Encantado de verte. Oye, las bolsas hoy, pasito atrás, caídas, bueno, 1%, que no es poco para la renta variable europea y también parece que vamos a ver recogida beneficios en Estados Unidos después de ese nuevo récord anoche, en racha, en Wall Street, desde que Trump ganó las elecciones. Ya te pregunto por el Bitcoin. Pero antes, ¿los mercados cómo están? ¿Y cómo los ves para lo que queda de año? Ya se empieza a hablar de ese rally de Navidad. Yo no sé si papá Noel ha venido este año de estudio de Donald Trump y se nos adelanta un poquillo. Sí, bueno, las luces de Navidad cada vez se ponen antes, ¿no? Siempre lo hacemos todos los años. Bueno, pues esto del rally de Navidad parece que viene antes, ¿no? En noviembre, pues ya viene Santa Claus, ¿no? Bueno, vamos a ver. El mercado, pues al final ha visto que ha ocurrido lo que él esperaba. Entonces, pues es lógico, ¿no? Esta reacción, quizás, bueno, pues el tema de Bitcoin, Tesla, los memecoin, todo esto, pues la reacción parece, ¿no? Un poco exagerada. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos del mercado? Hombre, efectivamente vienen meses que tradicionalmente son alcistas. Entonces, es decir, noviembre, diciembre y hasta enero, podemos decir incluso, bueno, pues es alcista. Lo que pasa es que, claro, el mercado ya se ha comido, de su vida se ha comido bastante. Entonces, claro, ¿queda todavía margen? Hombre, sí, sí, queda margen, pero claro, deberíamos de ver alguna corrección. Es que ahora todo el mundo está como muy metido, ¿no? O es muy optimista. Y esto, cuando lo vemos en los mercados, cuando vemos ese exceso de optimismo, ¿no? Todo el mundo gana, todo el mundo pone sus ganancias, sus imágenes, ¿no? Hay de, mira lo que he ganado con este valor, con este otro. Bueno, cuidado, cuando vemos eso, a lo mejor hay que pensar en que una corrección normal podría venir de corto plazo. Pero no hay que olvidar, al final, el análisis, digamos, global, de largo plazo, o de medio y largo plazo, es alcista, ¿bien? Eso es evidente. Pero yo creo que sí, yo creo que falta ahí una corrección para volver otra vez a poner en su sitio, ¿no? A toda esta gente que se piensa, que se piensa que la bolsa es fácil. Y yo me temo que no, no es fácil, tiene muchos años, toma, se toma muchos años, ¿eh? Hasta que la dominas. Y, bueno, por lo tanto, pues, lo que te comentaba, por supuesto, fíjate, añadiría a este análisis, Europa va a otra velocidad. Y eso, claro, de cara a nuestra cartera, sigo pensando que hay que sobreponder a Estados Unidos, evidentemente. Es mucho más fuerte, mucho más fuerte que el 80-90% de las rentas variables, ¿eh? No es solo una cosa de debilidad en Europa. Pero yo sí que pondría especial punto, ¿no? O foco en eso, es decir, en Europa hay que estar poco, me temo, por ahora es lo que nos dicen los gráficos. El IBEX está muy cerquita del 11.400, 11.500, lo veo por aquí. A ver si no los pierde, porque ahí se pondría complicado. Y, bueno, lo que es el CAC 40, por ejemplo, francés, pues, está débil, el Eurostox está débil, los nórdicos, ya vemos algunos que empiezan ahí a complicarse la vida, Dinamarca, por ejemplo, pues, no lo está haciendo muy allá. Bueno, no sé, vemos, yo veo muchas dudas por ahí, y sobre todo el euro dólar. Bueno, el euro dólar, espectacular también. ¿Dónde podemos ver, si no pasa nada normal, dónde podemos ver al IBEX, Javier, a final de año? Claro. Teniendo en cuenta ese nivel que nos decías ahora, 11.400, ojo, si lo pierde la cosa se complica. Claro, bueno, a ver, estamos en el escenario base de que es alcista, todo en general, es decir, con el S&P 500, por lo tanto, pues, el resto debería seguirle, con más o con menos intensidad. Entonces, lo normal sería verlo más cerca de los 12.000 que de ese 11.400 que he comentado, para final de año, ¿vale? Eso no quita que a lo mejor, pues, eso, ¿no? En estas semanas, pues, para bajar un poquito los humos, pues, nos haga ahí alguna jugada, ¿no? Por debajo de ese 11.400 y luego acabe el año mejor, ¿no? Pero yo por eso digo que, a ver, aquí es una cuestión, como decía, de centrarnos en lo que funciona, infraponderar lo que no lo está haciendo regular, como puede ser, pues, esos índices europeos. El IBEX no es que lo haga mal, ¿eh? Del todo, pero es verdad que ha perdido mucha intensidad, ¿eh? Sobre todo por el tema de los bancos, tampoco han... parece que están ahí, no funcionan del todo. En los bancos, hablo de los españoles, ¿vale? Porque luego hay otros como, por ejemplo, los italianos que funcionan muy bien. Y en América está, eso, estupendo. Claro, tipos más altos por más tiempo también influye. Bueno, en general es un poco una visión, pues, como digo, ¿no? De cuidadito con las correcciones de corto plazo, que las puede haber por exceso de optimismo, pero, en general, lo que vemos es bolsas alcistas, claro, para final de año. Vale. Vamos con consultas. Antes, Bayer. Se está pegando hoy un castañazo importante en bolsa. Vamos a ver el tiempo real ahora mismo. Casi un 11% de caída después de ese profit warning. La típica pregunta, que no sé si ya se me sé la respuesta. ¿Aprovechamos esta caída en Bayer para entrar? No. ¿Qué será lo que tienen los precios? Bien, que ya lo descuentan. Es que es increíble. Es decir, claro, lo vemos ahora, bajo un 12%. Ostras, pues sí, es que los resultados... Ya, ya, ya. Bueno, tú me cuentas las noticias, pero yo te cuento el gráfico. Y el gráfico, pues ya llevaba una, dos, tres, cuatro, cinco semanas, muy cerquita de sus mínimos anuales consecutivamente. Cerrando muy cerquita de los mínimos, incluso haciendo nuevos mínimos anuales. Por lo tanto, aquí pues había alguien, quizás, que ya conocía algo. Bueno, lo típico, ¿no? Los insiders, al final, o gente bien informada, que toma sus decisiones, ¿no? Y, oye, pues decide no comprar, lógicamente, o vender sus títulos. Entonces, esa presión vendedora ya se observaba antes de la publicación. Pero esto simplemente es seguir el dinero, es el rastro del dinero. No tiene más, no tiene nada de exótico ni de adivinación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué cae? ¿No? Y la empresa es muy buena, sí, muy buena, pero ¿sabes qué pasa? Que el gráfico es el que da dinero y quita. Y ahora mismo el gráfico está quitando dinero, entonces no me interesa. Y, de momento, te iba a decir, no se ve, vamos a ver, es el cuchillo que cae. Le veo, además, que baja libre, es decir, aquí no hay soporte. Cuidado con esos títulos donde no se ve soporte, ¿eh? Vale. Vamos con las consultas. Mensaje de audio. Muy buenos días. Soy Carlos desde Almadén, de Provincia de Cedarreal. Tengo Google a 160. En 180 fue el último alto de hace un par de semanas y ayer volví a tocarlo. Pregunta, ¿piensa que se iba a poder con esta zona y se puede ver un 190 en el corto plazo? ¿O, por lo contrario, habría que recoger beneficios? Y luego otra pregunta, pienso que curiosa. De vista, un mes, dos meses, o sea, de fondo de mercado, ¿no piensas en una lista que ya habría que estar empezando, sino ya estar vendido de fondo y desaparecer un tiempo? Qué miedo tenemos a la corrección. De hecho, se suele decir que se ha perdido más dinero intentando cubrirte o protegerte de la bajada, más que de los propios mercados bajistas en sí. Fíjate. Bueno, vamos, es momento de recoger... Es un sentimiento normal. Lo que plantea el oyente es... Oye, que es que somos humanos todos, y yo también, ¿eh? Entonces... Oye, ya hemos hecho el año... Claro, ya hemos hecho el año, ostras... Como la trinchera... 25%... ¿Cómo se dice eso que la última peseta se la lleve, el último euro se la lleve otro, no? Claro, pero lo que pasa es que esto, a ver, es normal, como que cuando suben los mercados tanto. Vamos a ver, el primer año de mandato presidencial suele ser alcista. Además, hay que recordar que 2025, los años sacados en 5, curiosamente, suelen ser... La mayoría de ellos suelen ser alcistas. Entonces, pero esto no quita que, oye, por si vemos un gráfico y es bajista, pues no hay nada que hacer. Pero es que no es el caso, ¿no? Los gráficos son alcistas. Por lo tanto, hombre, estacionalmente hablando, pues no deberíamos de decir, al bote salva vidas y vendo todo. No. Ahora bien, si yo voy a estar más a gusto, más tranquilo, mi mente va a estar más relajada por vender una parte, pues adelante. Pero no es lo que nos dicen los gráficos. Yo eso, oye, yo nunca voy a decir... Haz o no haz, ¿no? Claro. Y no voy a criticar a nadie por ganar dinero, porque al final estamos hablando de, oye, de hacer un beneficio, oye, pues fenomenal, enhorabuena, te ha ido muy bien. Vale, pero bueno, al margen de eso, yo creo que no es el momento de vender. Se puede reducir una parte, ok, pero no, vender todo, ¿no? Sobre Alphabet, pues mira, es momento de vender, pues tampoco. Fíjate que ya por encima de 170 ha mejorado bastante lo que es los valores, claro, los valores grandes, ¿no? Lo siguen haciendo bien. Meta, quizás, dentro de la tecnología, NVIDIA, espectacular. Microsoft se ha quedado un poquito retrasado. Apple lo hace bien. Bueno, Tesla ya ni hablamos. Ahora sí, 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 ahora te voy a preguntar, es que según eso, si ibas dando la lista, digo Tesla, Tesla. Sí, sí, sí. Bueno, puede mantener, como decía, si ya, oye, le saca un buen dinero, pues puede vender una parte, pero técnicamente no hay razón para vender Google, porque ahora vuelve otra vez a tomar fuerza y movimiento, ¿no? Le diría, un primer objetivo, en caso de que quisiera vender, 192, que es máximo anual, yo creo que lo va a alcanzar, ya veremos. Tesla, se ha puesto de moda, ¿eh? Bueno, Tesla y todo lo que tiene que ver con Elon Musk, ¿no? Lógicamente, claro, hizo una apuesta fuerte, ¿eh? Un all-in de si gana Trump, pues eso, ¿no? Me va a ir muy bien, como no gane, pues no sé yo qué hubiera pasado, ¿no? Esto es un poco, pues, lucubrar, pero bueno, lo cierto es que, pues nada, Tesla, la verdad es que, pues tiene un aspecto bastante bueno, ¿no? Espectacular, ya, pues, oye, por encima de 272, que hacía nuevo máximo, ya prometía. Lo que pasa es que, claro, en las elecciones esto ya es una apuesta total, es decir, esto es como el que me va al casino y le mete, pues bueno, pues al rojo o al negro y le ha ido bien. Pues ya está, pues enhorabuena, pero bueno, lo cierto es que el gráfico era de cista, las probabilidades yo creo estaban a su favor, ¿vale? Todavía hay que decirlo, pero claro, está todo lo pasado, está fenomenal. Entonces, ¿ahora qué hacemos con Tesla? Mantener. Si estamos fuera, tiene un riesgo del 31%, me parece exagerado, ¿vale? Entonces, hay que esperar. Si estamos fuera... Hay que esperar a que corrija. Vale. Pero se llama Tesla, se llama cualquier valor, ¿eh? Cuando se distancian tanto de su media 30 semanas, al final yo cuando hablo de riesgo me refiero a esa distancia, hay un suceso matemático que no falla, ¿no? Que es la reversión a la media. Y pasa con cualquiera, no se libra ningún valor. Siempre revierten a la media, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de que revierta a la media es alta cuando pasas ese 30%. ¿Puedes seguir subiendo? Por supuesto. Pero yo ahí no me meto. Venga, tengo un montón, ¿eh? Así que vamos a ir. Sí, sí, venga, rápido. Telegrama. Valentín, buenos días. Buenos días, don Rubén y todo el equipo del Radio Inter Economía. Muy buenos días, don Rubén. Quisiera ver si me pudiera informar el experto es sobre... Y que me afine, por favor, que son mis pequeños ahorros los que tengo en Telefónica. Y las compré a 4,30. A 4,30. Y veo que está bajando todo esto. Y si me pudiera dar una pincelada en el Santander, también compradas a 4,68. A ver qué le parece de aquí a final de año. Por favor. Buen día. Buenos días. Y muchas gracias por todo. Telefónica bajando un 0,24%, 4,15. Y Santander bajando también 0,8, 4,49. Así que le pierden un poquito a ambas. Sí. Bueno, pues vamos a ver. En este caso de Telefónica, mira, por debajo de 4,22 se le complica la vida. Es un primer cierre por debajo de esa media de 30 semanas que empieza a bajar. Con el segundo cierre yo sí que lo liquidaría. Entonces vamos a esperar un poco, pero cuidado porque cuando se sitúan los valores por debajo de ese nivel, de ese punto, en este caso 4,22, que es por debajo de la media de 30 semanas, como digo, pues no, yo no lo tendría. A ver, Telefónica se ha quedado un poquito rezagado ahí. Simplemente voy a ver, vamos, como KPN o Deutsche Telekom quizás es mejor. O sea, que yo le diría. Puede mantener un poco más, pero teniendo Deutsche Telekom, por ejemplo, yo lo he cambiado. Que no quiere complicarse porque es un valor extranjero, no sé cómo funciona tal. Bueno, pues que mire Telefónica, si cierra por estos niveles esta semana, a lo mejor habría que venderlo. Y sobre Santander, es que claro, es otro de los bancos que lo hace regular. Si tampoco lo hace mal, pero regular. Está en ese 4,47, vamos a ver si lo aguanta. Yo le diría, mira, el stop, por lo general, es el 4,37, ¿bien? Son como 11 céntimos en un 3%. Yo, si baja por debajo de ese nivel, pensaría en otra cosa. Yo prefiero CaixaBank, Unicredit, no sé, hay, bueno, y por supuesto bancos americanos y unos cuantos más, con mejores aspectos, ¿vale? Vale. Oye, ahora bien se queda YouTube. Tengo por aquí antes Inditex y Repsol, que nos preguntan en WhatsApp para entrar. ¿Cómo las ves aprovechando, aprovechar hoy para entrar Inditex? Hoy y Repsol, no sé si hoy o en general, ¿cómo ves para entrar? Repsol no, es bajista, débil, no nos interesa. Es verdad que lo que son petroleras en Estados Unidos es bastante mejor que las de aquí en Europa, pero bueno, en general, valor bajista y débil no nos interesa. Puede tener rebotes de corto plazo, pero no. Bueno, Inditex es otra historia. Inditex, fíjate justo, está ahora cerquita de esa media de 30 semanas que pasa por 49, 60, bueno, 57, 49, 57. ¿Se puede aprovechar retroceso? Sí, ¿vale? Este es diferente. Esto es aprovechar un retroceso para comprar un valor que es alcista, ¿vale? Y que no debería hacerlo mal, ¿vale? Entonces, aquí sí, en Resol no. Vale, mira, valores que nos dan por aquí, nos preguntan por Punware, PHUN, también por otra de las de Trump, que nos plantean, es DJT, tengo posiciones en estas dos, y también en Broadcom, en este caso en Alemania, ¿eh? Nos dice Broadcom en Alemania. Vale, bueno, da igual, sí, lo único que, bueno, pues que cotiza tiene otro horario, pero vamos, que es igual. Vale. Vale, vamos. Pues esas tres. Vale. Punware, DJT y... Vamos a ver, Punware, bueno, este es un valor de estos nerviosos, de los que les gusta a determinada gente, que, oye, me parece fenomenal, pero cuidado, cuidado con estos. A ver, está justo ahora en el punto en el que, bueno, pues debería de tener una reacción alcista, pero vamos, que yo no me gustan estos valores montaña rusa, mejor no, pero es que DJT es un poco lo mismo. DJT es Trump Media. Claro, ahora ha ganado Trump, pues mira, supongo que le irá bien, pero, no sé, teniendo Liberty Global, Fox, no sé, todas estas de sector media que lo hacen, pues bien, van tranquilas, ¿no? Es que, no sé, yo no me complicaría mucho, como digo, la vida con, bueno, pues con estas compañías tan volátiles, ¿vale? Que luego tienen su premio, sí, claro, te pagan muy bien, pero la volatilidad a mí no me gusta. Y Brascom, pues por ahora es para mantener. A mí, sí me gusta, sí me convence, es un poco la alternativa NVIDIA, ¿vale? Bueno, pues por ahora mantener por encima de 166, ¿vale? Mensajito de audio. Hola, buenos días, si hay una pregunta, señor Alfayate, por favor. Es referente al banco italiano Unicredit. Después de las últimas bajadas que ha tenido estos días, ¿cree que le ve con fuerza para volver a los máximos del año, más o menos alrededor de los 44 euros? A ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias. Claro, es que, claro, queremos que suba todos los días nuestros valores o todas las semanas. Bueno, lo puedo decir, de momento, pues es alcista, por encima de 38, está bien. Claro, va a recuperar 44, pues, hombre, mientras los tipos de interés sigan altos, ¿no? Por más tiempo, todo esto beneficia a aseguradoras, a bancos, ¿no? Que al final, pues, bueno, son, cíclicamente son buenas, ¿no? Entonces, no lo sé si va a llegar a 44, debería hacerlo, es un valor alcista y que es más fuerte. Y, por lo tanto, bueno, mientras no pierdas 38, ¿vale? Que sería el punto en el que, bueno, pues ahí ya, pues, pierde esa tendencia, ¿no? Así que, nada, yo diría que, bueno, que las mantuviera. Otra alternativa, por ejemplo, el BCP, el Banco Comercial Portugués, lo he comentado en alguna otra ocasión, Banco, pues, más mediano, bueno, pues, por si quiere ver el gráfico, pues, nada, este es otro que es alcista, fuerte, donde vemos entrada de dinero. Bueno, simplemente por, yo doy alternativas, ¿no? Luego ya, pues, eso, cada cual, pues, que tome sus decisiones. Vale, y, nada, seguimos. Hola, buenos días, soy Carlos desde Murcia. Quisiera hacer una pregunta al señor Alfayate. Estoy dentro de SACIR con unas ligeras pérdidas y dentro de IAG con una ganancia de un 15% aproximadamente. Me gustaría que me diera su opinión sobre estas dos compañías que hago con las posiciones que tengo y si luego puede decirme alguna del valor americano, del mercado americano para entrar, se lo agradezco. Gracias. Y a SACIR, ¿no? Sí. Y alguna americana para entrar. Bueno, ¿qué podemos decir? SACIR, pues, debería de esperar un rebote para salirse. Es un valor bajista y débil, no nos interesa, me temo. Entonces, pues, nada, en este sentido, como digo, pues, que espere un rebote o salga ya, ¿vale? Porque es que no, es que es un valor en, haciendo nuevos mínimos anuales, no nos interesa, ¿vale? Alternativa, Arcadis. Arcadis es otra constructora, pero en este caso de Holanda. Bueno, pues, yo simplemente le digo, eso, ¿no? Una alternativa. IAG, muy bien, la puede mantener. Tiene un objetivo por ahí en 3.32. Fíjate, todavía tiene ahí un poquito de chance, de margen. Muy bien, ¿eh? Es uno de los valores, bueno, pues, de los mejores, ¿no? Dentro del IBEX, así que, IAG, yo sí que me lo quedaría. Y me ha preguntado un valor en Estados Unidos, americano, aquí hay muchas. Yo le diría, por ejemplo, venga, si no irnos muy lejos, pues, Citigroup, por ejemplo, un banco que todo el mundo conoce, que está haciendo nuevos máximos anuales justo ahora, el sector financiero, debería hacerlo bien con el área Trump. Bueno, pues, por ahí, con un estope en la zona de los 63, a mí me gusta, me convence. Dime algo sobre Bank Inter y Ferrari, que pregunta Santiago. Bueno, pues, Bank Inter, fíjate que no lo hemos comentado, ¿no? Dentro de los bancos. A mí no me gusta, es un valor que yo, pues, intentaría aprovechar Rotes para salirme. Zona de 7,70 sería, bueno, es la resistencia que, bueno, pues, que a lo mejor toca de nuevo y ahí nos da una oportunidad de salirnos. A ver, es un banco, por lo tanto, no creo que lo haga muy mal, pero, habiendo otras opciones, yo creo que, pues, ya está, ¿no? Me quedaría con esas otras opciones. Y luego me preguntaba, por Ferrari, sí. Ferrari, claro, al final le ha pesado un poco, pues, eso, el aspecto, ¿no? Del sector lujo, que al final, pues, claro, decía Ferrari y Exilor son las dos que, dentro del sector lujo, las dos que en Europa, pues, lo están haciendo bien. Pero, claro, al final, cuando todos tus compañeros lo hacen mal, la mayoría de ellos, pues, claro, es que el que está ahí invertido, ¿no? Pues, dice, yo vendo todo, todo el lujo, y incluye Ferrari. Claro, entonces, está justo ahora apoyándose en 416, bueno, 420. Baja hoy un 1,5, por debajo de 416, a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, que lo tengo en cartera, vamos a darle un poquito de oportunidad, pero, cuidado, ¿eh? Por debajo de 416, yo me empezaría a remojar las barbas. Vale, Iris Energy, IREN, I-R-E-N, nos pregunta Cosmin. IREN, es la italiana, puede ser. Iris Energy. Que a mí me sale como IREN, IREN, el ticker IREN. IREN es el ticker ese. Sí, pues, es que... Iris Energy, la compañía. Voy a buscar, porque es que a lo mejor es alguno que cotiza... ¿Cómo? A ver. Efectivamente, en el Nasdaq, ¿ves? Tiene el mismo ticker, curiosamente, que otro... Bueno... ¿Cómo ves una entrada? Bien, lo veo bien. Bueno, bien, un momento. Es sumar al alcista y fuerte. ¿Cómo veo entrar ahora? Pues, mira, tiene un riesgo del 26%, por eso digo, cuidado, el 26% de riesgo es muy alto. Habría que esperar a que corregir un poco. Si lo tengo en cartera, lo mantengo, este sí. Eso sí, ¿vale? Pero hablamos de una entrada nueva y cuando nos preguntamos eso es, primero, la tendencia, alcista, ok. ¿Es más fuerte? Sí, ok. ¿Entra dinero? Sí. ¿Dinero inteligente? Sí, ok. ¿Qué riesgo tiene? Es la última de las preguntas. Por encima de 10, 12 puntos me parece exagerado. 26% como tiene, pues es muchísimo. Hay que esperar. A ver si corrige a la zona de los 11 y pico, 11, 11 y algo, y por ahí con un stop, pues eso, 9, 30, se puede hacer algo. Pero por ahora, mucho riesgo. Domingo pregunta por Magnera. El tíker es MAGN, MAGN del NICE. Pregunta por Riot. ¿Te pregunta por el Bitcoin? Bueno, ahora lo vemos. ¿Me han dicho Magnera y la otra? Riot. Por eso me he acordado del Bitcoin, que no sé si te había preguntado por el Bitcoin o no. Ahora le vemos. Creo que lo hemos comentado, pero no. Pero yo no sé si ha sido fuera de mi crófilo. No lo sé. Bueno, Magnera. Bueno, lo repetimos. Claro. No me cuentas el Bitcoin. Sin problema. Mira, Magnera, por debajo de 21, se complica su aspecto. Es verdad que se le ve un poquito ahí de entrada de dinero, pero está cerquita de mínimos anuales. Yo estaría fuera. Si estoy dentro, pues mira, el mínimo de la semana anterior es 18, 25. Si lo pierde, pues nada, lo sacaría. Pero si estoy fuera, no. No me interesa. ¿Vale? Por ahora. Riot. Esto que es de mineras, de estas cosas de criptos. Bueno, el caso es que, vamos a ver, está cerquita de su zona de máximos anuales. Le queda un poquito, pero el riesgo es del 37%. Por lo tanto, nada, 37% muy alto. Hay que esperar a que baje la zona de los 12. Por ahí, fíjate, es que el primer stop estaría en 9,40. Es que, puf, está en 15. Pues imagínate, un stop de casi el 40%. Si entráramos ahora, pues nada, es muy exagerado. Hay que esperar. Estamos hablando de trenes que van muy rápido. Entonces, no, no, no. Los trenes se cogen en las estaciones a poder ser, ¿no? En medio de la vía cuando va, pum, volando, ¿no? Entonces el disco ya no lo pillamos, ¿no? Porque... Mira, te lo voy a... 89.119 más 9%. Es que, claro, mira, aquí me dice que hoy sube un poquito, pero bueno, claro, 89.000, fíjate, y hace nada estaba, pues eso, ¿no? En los 70 o por debajo, ¿no? Entonces, es una moneda, moneda por decirle, sí, ¿no? Que, bueno, que es racista, que es fuerte, que se puede tener. Si lo tengo en cartera, ok, fenomenal, ¿no? Ha funcionado después de una estructura de consolidación bastante prolongada, ¿no? Desde 2024. Cuanto más prolongados sean esas estructuras de consolidación, luego más fuerte es el escape, ¿no? Y, bueno, así lo estamos viendo. Tiene pinta... El primer objetivo era 80.000, lo ha cumplido de sobra. Ya empezaríamos a hablar de los 100.000. Y... Y a ver... Entrar ahora, como te decía, pues mira, el riesgo es del 26%, es demasiado, ¿no? Hay que esperar a que baje a esos 80.000, si quiero entrar ahora, y si no, pues nada, mantenerlo. Voy a seguir con un audio antes, dos rápidas. Venga, Alibaba y ASML Holding. Alibaba, BABA, ganancias del 15%, pregunta a este oyente si crees que se deben recoger beneficios. Y en ASML Holding, pérdidas, si es buen momento para comprar o salir. Bueno, el problema de BABA es que es una acción china. Y digo problema porque, claro, han elegido a Trump y Trump no es muy pro... Cosa que no sea estadounidense, claro. Entonces, como se vienen las tarifs estas, pues claro, los aranceles no son buenos en general. Claro, no son buenos para nadie, pero, bueno, también su política es así. Entonces, claro, valores chinos, pues en general no. BABA, en particular, es verdad que es un título que es alcista y que es fuerte. Es decir, el soporte lo tienen en 90-24. Entonces, si ya ha aguantado la caída desde 115-117, pues a lo mejor irnos ahora, ¿no? A ver si rebota un poquito la zona de los 100 y a lo mejor si nos podemos salir de ahí, ¿no? Pero bueno, por eso digo que a lo mejor el timing no es el más correcto, pero yo en general no tendría China y ya comenté con Europa que me frapponderaría porque no pinta muy bien. La otra es ASML. ASML, Jorgin. ASML, uno de los títulos que está muy bien valorado en general, pero que no da dinero. Es decir, que el gráfico se opone a subir. Y al revés, tiene una tendencia bajista desde que perdió 850. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues al menos no compres más, ¿no? Esto es un poco, la clásica pregunta es, ¿no? Pues lo he comprado arriba, quiero, ¿cómo se dice? Promediar. Eso es, borro de mi mente palabras que son espantosas, ¿no? Técnicamente hablando. Entonces, promediamos y así, oye, pues mira qué bien que tengo un precio mejor. No, 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 por favor. Eso es intentar salir del agujero cavando hacia abajo. No, bueno, cavando lo gigante se acaba hacia abajo, ¿no? Pero no, 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 eso no hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, yo esperaría rebotes a 677, por ejemplo, para salirse. Si estoy fuera, desde luego que no, no, hay que esperar. Venga, un audio más, a ver qué nos da tiempo. Muy buenos días, me gustaría, por favor, preguntar por una posible entrada en los siguientes valores. La americana Void Corporation, con tíker BYD, y también la americana Amazon y Palo Alto Networks. Muchísimas gracias y un saludo. Pues venga, lo que nos dé tiempo, que tengo un minutillo. Sí, bueno, Void Gaming, este es de sector, este es apuestas, ¿vale? Va muy bien, muy cerquita de máximos, bueno, de hecho, ya lo está haciendo, máximos históricos. Lo puede mantener, si es para una entrada, a ver, tendría que esperar un poquito a que bajara a la zona de los 71, 72, ¿vale? Es decir, tiene un riesgo del 15%, pero, bien, vamos con Amazon. Amazon es para mantener también. Es uno de los títulos que, oye, con paciencia, de los magníficos, pues yo creo que también se puede hacer grandes cosas. Sube libre, pues, mira, aquí también tenemos otro, como digo, para mantener. Y vamos con Palo Alto, Pan W, pues otro haciendo máximos. Es decir, un trío de ases que yo creo que, en principio, quizás Palo Alto es la que, bueno, puede ser más volátil. A lo mejor, pues, excluiría, ¿no?, de esa lista, pero es un buen título, ¿eh?, también. 15 segundos, que me voy. Bolsa Española, si tuvieras que estar en algo, aunque ya me has dicho que mejor Estados Unidos que Europa. Sí. Si hubiera que estar algo en nuestro IBEX. Bueno, en general, sector defensa, claro, el IBEX no tiene sector indesacaso y no va muy bien. Pues te diría, mira, por ejemplo, Logista, un clásico, funciona muy bien. IAG, que lo hemos visto también. Y, bueno, Iberdrola, ahora que está corrigiendo, vamos a ver. Bueno, Javier, los vayate. Gracias, como siempre. Gracias a todos. Que se va acercando la Navidad. Igualmente. Hacemos algo este año. Sí, hombre. Cuenta con ello. Gracias. Adiós. Hasta luego.